buenos días buenas tardes buenas noches según a la hora que vean este vídeo amiguitas y amiguitos en el vídeo anterior les prometía hacer un perrito lanudito y este es el perrito que pienso igualar no sé si se acuerdan que en el vídeo anterior les dije que este perrito lo iba a hacer lanudito con lana felt y voy a tratar de igualar a este otro perrito de la imagen que me encargaron vamos a empezar con el vídeo amiguitas y amiguitos los materiales para este perrito es este perrito de llavero que ya lo tengo hecho de tejido pero lo puedo hacer también depurar lana y vamos a ocupar lana blanca y lana de otro tono para igualar el tono del perrito que les mostré para hacer este tipo de lana se se mezcla el color blanco con el con este otro color para para igualar el tono y nada más vamos a empezar con el vídeo también vamos a ocupar una lana especial para este tipo de lana vamos a empezar con la lana blanca primero vamos a hacerle su pechito blanco vamos a empezar con la lana blanca y vamos a empezar a picarle para que se quede la lana impregnada en el perrito de tejido Y así todo lo vamos a hacer Con esta agujita amiguitos Y ya los demás Se los vamos a poner Del otro tono que les mostré Las patitas Aquí se dificulta un poquito Porque como a este perrito Le puse un palito Para que sus patitas No se le doblaran ni nada Tenemos que hacerle con cuidado Porque se nos puede romper nuestra aguja Ahorita se los muestro amiguitos Cuando termine de ponerle Esta patita Miren amiguitas y amiguitos Ya me adelanté Ya le puse en la otra patita también Y para que quede un poquito más peludito Nada más con la misma aguja Se le va levantando Para que se vea más peludito Y ahorita Vamos a seguirla Con Con el puertecito Este se me hace más difícil Amiguitas Porque Como es de tejido Y aparte le tengo que poner la lana Y se me hace muy difícil Miren como yo tengo este Este perrito Este lo hice con puro Con pura lana Lo hice con pura lana Y se me hace más fácil Se me hace más fácil así Que tejiendola Y luego poniéndole la lana Miren Hice como este perrito He hecho He hecho schnauzer He hecho schnauzer Hice un pony También este es pura lana Este no está tejido Hice este otro perrito Miren Ya lo tengo encargado Este también Y el que estoy haciendo También ya me lo encargaron Miren sus orejitas Y tengo más encargos Y primeramente Dios para A ver si para el próximo Video les hago uno Pero de pura lana Para que vean Cómo se trabaja la lana Y en mi cajita de información Por si gustan Hacer Algún Perrito Gatito O lo que ustedes quieran Ahí les pongo En la cajita de información Donde pueden conseguir La lana Y los ojitos Y todo Seguimos con el perrito Que estamos haciendo Amiguitas y amiguitos Voy a Proceder a rellenar Todo 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 el perrito Vamos a picarle Y eso es todo Amiguitos Nomás Es picar Y picar Y picar La lana Para que se vaya Entrelazando Por dentro Y se quede así No hay necesidad De Coser Ni pegar Ni nada Nada más Con la pura Agujita Se hace Todo Esto Tan hermoso Tantas cosas Tan hermosas Que se pueden Hacer Con Con esta lana Felty Y ya hay otra Lana Que con esos Hasta pueden Hacer Cobijas Bufandas Suéteres Calientitos No Muchas Cosas Muy bonitas Y calientitas Tapetes No No Infinidad De cosas Yo le doy Gracias a Dios De haber Conocido A A mi Maestra Jenny Eh Que también Les voy a A enseñar Mi página Digo Su página De ella Ella es la Que me vende La lana Y gracias A ella También Me Me enseñe A hacer Esto Con una Clase Que tomé Amiguitos Con ella Que me dijo Como Como Hiciera Hice un gatito De prendedor Con ella Me encantó Me encantó Después Se los Muestro Ahorita Lo busco En el celular Para mostrárselo Ella me enseñó A hacer eso Y ya De ahí Ya Supe Más o menos Como Como Iba Como Podía Hacer Esto Y ya Pues fui Viendo Videos Y Y todo Y Y ya Empecé Entre más Más Hacer Más Cosas Y Y Pues Me encanta Todo esto Que Que Es de Manualidades Todo 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 Lo de Manualidades Me encanta Yo nunca Pensé Que iba A Subir Videos A Publicar En Videos Lo que Yo sé Hacer Pero O sea Como Dice Un Padre Que A mi Me gusta Mucho Escucharlo El Padre Arturo Cornejo Si sabes Hacer Algo Compártelo No te Quedes No te Lo Compártelo A la Demaciente Y Pues Es Algo Muy Bonito Si tú Sabes Hacer Algo Que Dios Te Dio El Don De Hacer Algo No De Manualidades Que Sea De Cocina O De Alguna Otra Cosa Compártela Con 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 Los Demás Para Que Los Demás También Aprendan A Hacer Cosas Yo Antes Yo No Quería Ni Usar Celular Eh Me Decía Mi Nieto Abuelita Déjate Hago Una Cuenta En Facebook Para Que Platiques Con Tus Primas Y Y Si Hagan Videollamadas Y No 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 Mijo Yo No Quiero Yo No Le No Pues Ya Bien A Gusto Empecé A A Mensajearme Con Mis Primas De Estados Unidos Que Tenía Años Que No Las Veía Que No Platicábamos Y No Pues Me Empezó A Gustar Empezó A Gustar Y Ya Ya Nomás Quería Estar Usando La Computadora Y O El Celular Y Ahora Casi Nada Más El El Celular Y Ahora Ya Casi No Tengo Tiempo De Platicar Con Las Primas Como Antes Como Al Principio Pero Pero Miren Amiguitas Y Amiguitos Ya Me Animé A Hacer Videos Y Y Espero Que Les Gusten Y Que Los Compartan Por Favor Y Que Y Que Le Den Like Y Y Y Que Le Aprieten A La Campanita Para Que Les Lleguen Todos Los Videos Que Que Vaya Subiendo Miren Amiguitos Esto Es Todo Lo Que Se Va Poniendo La Lana Se Va Picando Y Y Es Todo Y Como Ya Está El Perrito Armado Ya Está Tejido Ya Está Formadito Ya Nada Más Es Ponerle La Lana A En La Parte De Arriba Si Le Tengo Que Cortar Más Largo Porque Está Más Peludito Ahora Ahorita Les Muestro Como Miren Así Es Como Nos Va Quedando Amiguitas Y Amiguitos El Otro Tiene Sus Patitas El De La Foto Pero Como Este De Tejido Ya Las Tenía Diferentes Pues Lo Vamos A Dejar Así Sentadito Y Ahorita Le Vamos A Poner Arriba Más Más Pelito Para Que Se Vea Greñudito Como El De La Imagen Ahorita Ahorita Les Digo Como Amiguitos Dejen Acabo De De Rellenar El El Petito Ahorita Les Muestro Como Ahorita Regreso Con Usted Miren Ya Le Puse La Patita Trasera Hay Que Formasla Y Picándole Para Formasla Ahora Vamos A Formarle La Otra A Otra Patita Miren Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver. Si se pican, vamos a ponerle otro poquito. Vamos a ver. 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 Bye. Vamos a ver. 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 No sé si alcancen a distinguir, que son los que hacen que se entierre nuestra lana y no se safe. Miren, ya le puse aquí. Y la lana larga nada más le pegué, se la pegué así, se la acomodé y luego le puse más lana aquí en las orejitas de cada lado. Y ahora ya nomás nos falta ponerle aquí donde tenemos el llavero. Para terminar nuestro trabajo. También hay que con cuidado, amiguitos, porque aquí está el llavero y no puede romper la aguja. Bueno amiguitas y amiguitos, ya esto es todo lo que me faltaba para terminarlo. Miren, les puse aquí las orejitas y los pelitos parados de aquí. Y ya para terminarlo, para que me quedara lo más parecido que se pudiera. El pelito que les mostré no tenía lindita, pero yo se la quise poner. Espero que les haya gustado y que les den un manita arriba, lo compartan. Y que le aprieten a la campanita para que les lleguen todos los videos que publique. Por favor, que Dios me los bendiga, me los cuide y me los proteja a todos. Hasta el próximo video.